¿Cuál es la estrategia de prevención y gestión de los suelos? Bueno, yo creo que lo primero que estamos haciendo bien es, primero, definir una estrategia como tenemos definida, que es la estrategia de prevención y gestión de los suelos que tenemos. Y por otro lado, lo que tenemos es la directiva de suelos también. Y, bueno, pues coordinar esas dos políticas creo que es una cosa que estamos haciendo bien, por primera vez. Venimos de un pasado industrial y de un pasivo muy importante. No podemos repetir los mismos problemas que hemos generado en el pasado y que hoy estamos intentando solucionar. Y por eso también es muy importante pensar en los activos actuales, en la industria actual y cómo evolucionamos. Desde el punto de vista, sobre todo, de la adaptación al cambio climático, los suelos son muy importantes. Es importante que sigamos preservando la calidad de estos suelos de forma que sigan cumpliendo esa función de reservorio, que sigan captando ese carbono que tenemos en la atmósfera para llegar a esos objetivos que tenemos de neutralidad. Y por otro lado, obviamente también es muy importante en la capacidad de adaptación. Un suelo sano da lugar a una mayor biodiversidad y esa biodiversidad nos va a ayudar también a llevar mejor el cambio climático.